Hola, soy Mierta Castellanos y hoy quiero compartirles un poema de mi autoría para celebrar el Día del Padre a esos hombres maravillosos que cuidan y protegen a sus hijos para hacer de ellos hombres y mujeres de bien. Padre, en tu rostro mora la historia, guardián de la memoria, de la vida, eres lucha, eres amor. Padre, forjador de un legado que va más allá del tiempo. Padre, Padre no es sólo el que engendra, es quien en cada paso cuida, protege, guía en la vida, es faro en la tiniebla. Padre, con tu mirada serena, reposa la sabiduría, testigo de los años de batallas y alegrías idas. Padre, tu fortaleza, tu temple como roble en la montaña, nos enseñan la valentía, la constancia, la luz que forja a hombres y mujeres. Padre, a pesar de las sombras que en tu infancia cruzaste, supiste levantarte como el sol radiante. Padre, Padre, con cada golpe del destino, te hiciste más fuerte, labrando un camino de amor, honor y buena suerte. Padre, en cada momento presente, guía en la vida, siempre fiel, siempre valiente, con amor incondicional y tu ternura sin igual, eres faro y guía en nuestro vasto mar. Padre, que cuida la infancia, Padre, que cuida la salud con esmero y devoción, así enseñas el valor de la vida. Padre, eres guía de pasos, eres guía de luz. Y hoy, en este poema, te rindo un homenaje, por tu amor inquebrantable, tu entrega incondicional. Padre, tu luz, que siga brillando por muchos años más, y sepas siempre cuánto te amamos, cuánto te admiramos, te valoramos, y sabemos que eres un héroe sin capa. Feliz, Felicias del Padre.